Esto es Plena Night Golf. Estamos aquí en el partido de El Chorrillo frente al San Francisco. La señora, la doctora Molly, no le va a nadie. Lo más importante es que le va al fútbol en sí. Hola, ¿cómo está, doctora? Exactamente, yo le voy al fútbol en general. Vive la liga LPF, Cable Onda. Mire que no me atrevo ni a poner el micrófono aquí, porque le tapo todos los logos. Dejando en a cierta creatividad, doctora. ¿De dónde le nace esto a usted? Mi abuelita me crió con la cultura del disfraz. Ella para todas las ocasiones no disfrazaba. Era modista y la nieta que heredó, eso fui yo. Bueno, la verdad que qué mensaje le da a usted a toda esa afición que viene a los estadios y que todavía no se identifican algunos y usted hoy está identificada con el fútbol, no con ningún equipo, sino con el fútbol, invitando a la gente a que venga. Así es, vengan a apoyar el fútbol en general. Yo veo que los equipos de la mayor o de la sub-20 se llenan de aquí de la liga LPF que salen nuestros jugadores, así que hay que apoyar, sea el equipo que sea, vive el fútbol en general. Un aplauso para la doctora, una pelada ahí ustedes, hombre. Esto es Plena y Gol. Esta semana, estos fueron los taquilleros de la jornada número 14 que fueron a apoyar a sus respectivos equipos en la liga panameña de fútbol. Recuerda tomarte tu selfie, tu foto, con tus amigos, tus familiares, con quien vayas al estadio. Háznosla llegar a nada más y nada menos que a Arroba Plena y Gol, es que tiene nuestra cuenta de Instagram y ahí estaremos trepándola, subiéndola, como ustedes quieran definirlo, a nuestra programación de lunes a viernes, por supuesto, en Cableón de Sport, en el segmento Los Taquilleros de la LPF. Esto es Plena y Gol.